Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yuli. Hoy les muestro cómo hago el efecto rocío. Y hago una línea fina de refuerzo en la punta de las uñas. Luego hago una segunda un poco más gruesa. Ahora aplico la primera capa en el 80% de las uñas. Y una segunda cubriendo todas las uñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora aplico una tercera y una cuarta similares a la anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! Cubro estas cuatro capas con el activador. Y lo seco. Le doy forma, perfecciono y pulo las uñas. ¡Gracias! 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 Y aprovecho ahora para cortar las cutículas. Y aplico pequeñas cotitas de gel de construcción. Encima de este gel de construcción, pego las piedras redondas. Este efecto lo voy a aplicar solamente en dos uñas de cada mano. ¡Gracias! 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 Y cubro en la lámpara. Ahora aplico el activador para prepararlas para el brillo final. Lo seco en el ventilador y aplico las dos capas de brillo final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!